Amigas, amigos románticos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Los varón de Apodaca nos interpretan esta canción que se llama Urge. Urge, los varón de Apodaca, disfrutemos, estamos en las noches de polo romántico. Incurable, muy buenas noches para todos. Con mi dolor, causando penas, voy rodando por ahí. No hay una frase de cariño para mí, todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir, que muchas veces lo he escuchado repetir, estas palabras que me llenan de dolor. Urge, una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Urge, que me despierten con un beso enamorado, que me repongan el amor que me han negado, porque también tengo derecho de vivir. Urge, una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Urge, que me despierten con un beso enamorado, que me repongan el amor que me han negado, porque también tengo derecho de vivir.